Una vez quise ser un maestro de orquesta para poder soltar melodías al viento. Volumbrinas al sol, tu mirada siguió y mis ojos te siguieron amor. Fue tu canción que me trajo hasta encontrarme en tus brazos. Oh, no voy a preguntar ¿Qué será de nosotros si este río no conoce el destino? Fue mi canción que te trajo hasta encontrarme en tus brazos. Oh, no voy a preguntar Más que hay nada Es encontrarte acá Más realidad Es encontrarme acá Más realidad Más realidad De tu mano